De manera descarada van a inaugurar una obra donada por un gobierno que antes repudiaron, que dijeron No somos de Nuevas Ideas, ellos van a devolver a Nuevas Ideas Los candidatos a alcaldes de Nuevas Ideas a competir, ¿por qué? ¿Por ser el más ignorante? ¿Por ser el menos cumplidor? ¿O por ser el más haragán? La respuesta es sencilla, el pueblo no repudia porque no han hecho nada Han abandonado la ciudad, alumbrado público es deficiente, recolección de basura es deficiente No le cumplen al pueblo, han aumentado impuestos, abandonado a la gente al mercado y le echan para que lo golpee Esa es la constante Y por supuesto que ahora están enfrentando una situación difícil La situación difícil que enfrentan es que no tienen cara para ir a pedir el voto a la comunidad Porque no le cumplieron Y quiero decirlo con eso Nosotros ya presentamos como candidatos a la presidencia cuatro propuestas Medio pasaje para los estudiantes Que ha sido precisamente la primera medida económica en una situación de crisis que el país pasa Eso es para paliar la crisis en la familia Medio pasaje para los estudiantes Presentamos hambre cero Que son más de 22 medidas Dentro de las cuales está la construcción de tres centros de almacenamiento de granos básicos y alimentos Oriente, centro y occidente Tercera propuesta Es el bono por la dignidad Que este gobierno le quitó la pensión básica universal a 37 mil adultos mayores de 70 años Le dejó sin sus 50 dólares que el gobierno del frente les asignó Descaradamente se los quitó a gente que necesita porque este gobierno odia a los pobres Los ha despogado de los logros alcanzados en el pasado La propuesta del bono por la dignidad Aparte de recuperar las 37 mil personas La vamos a ampliar a 60 mil Y de 50 a 70 dólares Porque para nosotros la dignidad de la familia es más importante Y la cuarta propuesta ya realizada Y eso tiene que ver con nuestros candidatos alcalde Se llama Municipios prósperos ¿De qué se trata municipios prósperos? Regresarle los fondos que le han robado a las comunidades Regresarle los fondos para el desarrollo local Regresarle a los municipios de dinero Para que hagan obras Para que hagan obras de desarrollo social Deporte, cultura, salud, recreación, tecas Apoyo al agricultor, apoyo a la mujer, a los adultos mayores Centros de cómputo Estamos hablando de regresar la dignidad Municipios prósperos Es la gran apuesta para el desarrollo local Para la participación ciudadana De hombres, mujeres y adultos mayores Y énfasis en los niños Municipios prósperos Es el elemento clave Que nosotros debemos de garantizar Por dos sencillas razones Porque le han robado a las comunidades el dinero Lo han concentrado en una dirección de obras municipales fracasada Que solo ha visto proyectos en los centros En las ciudades Pero que han abandonado las comunidades rurales Han abandonado el campo No sirven las calles Los caminos vecinales Dijeron que iban a reparar mil escuelas Y solo han reparado seis a nivel nacional Ahora resulta Que hay En este día Y en la noche Cadena Nacional ¿De qué se trata la cadena nacional? Van a inaugurar la biblioteca Donada por la República Popular China Una obra donada Cien por ciento por China Un trabajo que por años desarrollé yo ¿Ahora qué pasa? De manera descarada Van a inaugurar una obra Donada por un gobierno Que antes Repudiaron Que dijeron que eran mentirosos Que no cumplían Y que fueron a vomitar peste A una conferencia en Miami Dijeron que los chinos no cumplían Que no eran confiables Que posiblemente rompían relaciones Y ahora Van a inaugurar una obra De ese gobierno Que gran descaro De este gobierno Que es el más falaz Mentiroso El más corrupto en la historia De El Salvador El más corrupto en la historia De El Salvador El menos transparente En la historia De El Salvador El gobierno Que hizo pactos Con las pandillas Y lo ocultaron El que jugó con la sangre De este pueblo Este gobierno Mentiroso Que esculpió para arriba Y le cayó en la cara Este tipo de gobiernos Son Los que a pura publicidad Se han mantenido hasta ahora Yo he andado Recorriendo el territorio Desde occidente hasta oriente Desde Guachapaga Hasta Morazán Y he visitado Las comunidades Cacaopera San Simón Meanguera Jocuaitique Arambala Terquín Hemos visitado Pujuarán Iquilisco Berlín Hemos visitado En Sonsonate Sonsacate Hemos visitado San Julián Hemos visitado Izalco Navizalco Guayúa Hemos visitado Guachapán Chalatenango Y lo que hemos encontrado Completo abandono De los municipios Alcaldes Cobardes Que se esconden Y no dan la cara Al desarrollo Porque la gente Les va a reclamar Lo que prometieron Discutaron Que se andan Escondiendo En la N Pero esa N Ya no existe Comiente Es de Nilo Es una N De Nilo ¿Y saben por qué? Porque no le cumplieron A este pueblo Lo traicionaron Y la gente Le escribió Esta mañana Quiero celebrar También a los candidatos Del Parlamento Centroamericano Porque anda Carlitos Que desde Chalatenango Se ha desplazado Y a Inovila También Que es candidata Por el Departamento De la Libertad Para por la salud Son personas De territorio Y quiero también Hacer esto Así en lo siguiente Para Una de las personas Que en cabeza Nos planean Al Consejo Municipal Tanto del norte Tanto del este Como además En la parte De la costa Llevan Un excelente equipo De concejales Y concejales Hombres y mujeres Valientes Liderados De los cantones Liderados De los municipios Liderados De cada uno De los territorios El área De esta gente No nos va a derrotar Lo vamos a derrotar Con amor Lo vamos a derrotar Con propuestas Y lo vamos a derrotar Con unidad de familia Que sirven Y piten lo que quieran Pero con eso No van a bajar El precio De la medicina Ni de la comida Ese odio Es el reflejo De este gobierno Que ha dirigido A la familia Que ha inculcado El odio En el pueblo Que ellos maldigan Nosotros vamos a bendecir Esa es la particularidad De la FMLN A mí ya no se me arruga La pila Ante tanto atropello De este tipo de gente Estamos en Santa Tecla Un lugar Donde la FMLN Demostra la capacidad De recuperarse Después del terremoto Un municipio Que fue ejemplo A nivel internacional Y que ahora está Completamente abandonado Con un alcalde Mentiroso y cobarde Que no da la cara Un alcalde Que se escondió Durante la pandemia Y que se hizo un enfermo Terrible Horrible Un alcalde Que no enfrentó La realidad del pueblo Y por eso va para afuera Esto Esto Que estamos haciendo ahora Significa la dignificación De la participación ciudadana Y por eso Llegar a Mercedes Alvarado Como candidata a alcaldesa Una mujer íntegra Una mujer de pueblo De participación ciudadana Es lo mejor que le va a pasar A Santa Tecla Y estamos seguros Mercedes Que este consejo Este diputado Y este futuro presidente Que va a acompañar En la recuperación De la dignidad De este municipio De Santa Tecla El reto El reto se llama Dignidad Y la dignidad Está puesta En los ojos de nosotros Está puesta En cada uno de ustedes De los diputados Y diputadas Que deben de representar Al pueblo Y no a ustedes mismos Que deben de trabajar Por la población Y no por sus intereses Y cuando van En los municipios respectivos Lo único que les voy a pedir Es que trabajen por la gente Y que no vayan a olvidarlo Y que no lo vayan a abandonar Y tomen el ejemplo De los que fuimos alcaldes Y sacamos adelante Nuestros municipios Ellos dicen algo No tengo las palabras En el presidente El dinero alcanza Cuando no se roba Pero ahora no está alcanzando Alguien que está robando Y por lo tanto Es importante destacar Que los pueblos Están abandonados Las calles Completamente deterioradas Las escuelas abandonadas No hay aumento Para los maestros No hay aumento Para los médicos El sindicalismo Está siendo perseguido Los campesinos No tienen apoyo No tienen respaldo Ni en la semilla Ni en el abono Ni en la sustancia Que nunca Eso lo corroboro Por cargo del territorio Cualquiera Que me quiera desmitir Los que invito Que me acompañan A caminar por las calles De cada uno Del territorio nacional Finalizo esta siguiente Minera Estamos listos Para enfrentar Cualquier riesgo Para enfrentar Cualquier véspota Para enfrentar Cualquier tipo De campaña negra Y estamos listos Para ganar Y para ganar Este país Los territorios Y para recuperar La asamblea legislativa Estoy listo Para ustedes también Señor de la prensa Para sus preguntas Porque nosotros Tenemos algo en común Tenemos la verdad A nuestros lados Muchas gracias